En primer lugar, agradecer a los compañeros que no pueden estar aquí y a los que están por defender todos los días los derechos humanos, por haber sido los únicos que durante todo este tiempo de crisis han estado dando la pelea en contra de los abusos de las entidades financieras. Lo digo por los compañeros de la plataforma afectados por la hipoteca que nos acompañan y por los que no se les ha permitido acceder hoy a este pleno. En segundo lugar, creemos que uno de los principales problemas que tiene este proyecto de ley es esencialmente que no esperan ni tan siquiera las conclusiones de una comisión que lleva trabajando durante todo este año, que es la comisión de la crisis financiera o de lo que nosotros denominaríamos la gran estafa. Y parte de una cuestión equivocada de origen y es que los abusos de las entidades financieras fueron casos aislados. Bueno, nosotros y nosotras creemos que fueron el abuso sistemático de las entidades financieras contra la población de nuestro país, que se ha concretado en más de 700.000 ejecuciones hipotecarias, desahucios sin alternativa habitacional, deudas perpetuas, que nosotros entendemos y organismos de derechos humanos igual, que son violaciones sistemáticas de derechos humanos contra la población trabajadora de nuestro país. Y creemos que eso es inadmisible. Y creemos además que frente a eso, frente al dolor y al sufrimiento de la población, la respuesta ha sido el rescate a las entidades financieras, la impunidad de las entidades financieras, de unas entidades financieras que han contado en todo momento con el rescate del dinero de todos y de todas. Y por si fuera poco, esas viviendas que fueron adjudicadas a las entidades financieras y a las AREP están siendo apoderadas por los fondos buitre, que están aumentando de forma desorbitada el precio de las viviendas de nuestro país. Si en vez de entregárselas a precio de saldo a los fondos buitre se hubiera creado un parque público de vivienda en alquiler social, evidentemente estaríamos en otra situación. Pero eso significaría poner a la población en el centro y no defender los intereses de los fondos buitre, que es lo que hace este texto y que es lo que hacen las medidas que se han tomado en esta Cámara respecto a esto. Los fondos buitre, quiero decirlo en esta Cámara, igual que los bancos, siguen en rescate permanente obteniendo crédito al 0% en el Banco Central Europeo, mientras se sigue machacando a las familias de nuestro país. Este texto no es capaz de cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Señora ministra, seguimos sin los deberes hechos. 698.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sentencia del caso ACID. No es posible seguir manteniendo la negativa a la prejudicialidad civil. Si alguien ha demandado al banco, no puede ser ejecutado. No vale eso de «te ejecuto primero y discutimos después» porque ataca los principios más básicos del derecho a la defensa. Nosotros hemos planteado la necesidad de cambiar y de articular el derecho a la defensa de la gente en los procedimientos cuando se enfrenta a las entidades financieras. Desgraciadamente, este texto no tiene esta finalidad. La finalidad de este texto es proteger a las entidades financieras y volver a las andadas, volver a hinchar la burbuja inmobiliaria. Y esto que digo, dicho en mi boca, quizás puede sonar de determinada manera. Pero bueno, no me hagan caso a mí. Lean lo que dice el Fondo Monetario Internacional sobre la valoración de activos que se está haciendo en estos momentos ya en nuestro país, cómo se está empujando esa burbuja. Desgraciadamente, hemos estado unos cuantos meses trabajando este proyecto de ley en ponencia. Y en ponencia es en lo oscurito, para que nadie oiga lo que dice cada grupo parlamentario. Nosotros creemos que las ponencias deben ser con luz y taquígrafos y que la gente sepa lo que dice cada grupo y con quién se posiciona, si con la población o con las entidades financieras, en cada uno de los puntos que afecta a su vida, que afecta a su bolsillo. Creo que eso sería una buena medida. Desgraciadamente, esta ley no es capaz de responder a las demandas fundamentales que se han ido haciendo durante todos estos años. Se sigue condenando a la gente a deudas perpetuas, deudas perpetuas que condenan a la exclusión financiera y a la exclusión social. Se sigue manteniendo la posibilidad de desalojos forzosos sin alternativa habitacional. No se responde. Se sigue manteniendo a la gente que tiene una deuda perpetua en situación de exclusión porque se siguen sin dar alternativas. Se sigue manteniendo un código de buenas prácticas que es indecente, que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que no sirve para defenderse ante un tribunal y que es papel mojado. Se sigue manteniendo la posibilidad de cláusulas abusivas como la del IRPH o se salva a la banca de nuevo con una modificación del vencimiento anticipado para impedir el efecto que tendría la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que va a poner encima de la mesa los abusos de las entidades financieras. No hay preocupación por qué es lo que le pasa a la gente. Hay preocupación por qué es lo que pasa en los balances, qué es lo que pasa en los consejos de administración de las entidades financieras y qué es lo que pasa con los fondos. Nosotros y nosotras creemos que eso es absolutamente inadmisible, que no sirve que se haga una ley para volver a proteger a las entidades financieras cuando se sigue machacando a la gente los procedimientos judiciales y cuando no existe la posibilidad de articular mínimamente el derecho a la defensa. Hicimos un proyecto de ley alternativo al proyecto de guindos. Hicimos una batería de enmiendas que eran un texto alternativo de última para plantear que por fin las entidades financieras tuvieran que cumplir la legislación europea, un principio básico, el principio pro consumatore. Desgraciadamente aquí sigue habiendo un principio pro corporazione o pro banco. Esto sigue siendo una ley ilegal, fuera de la legislación europea, que no es capaz de cumplir las necesidades de la gente y que sigue siendo una ley que se pone de parte de las entidades financieras. Y hay que decirlo, en esto no ha habido problemas. En esto el PP, el PSOE, Ciudadanos, PDCAT y PNV les ha dado igual la identidad nacional porque hay una identidad que se encuentra por encima de eso, que es la identidad con las entidades financieras. El partido de los bancos. Frente al partido de los bancos nosotros vamos a seguir estando al lado del movimiento popular. Y les podemos decir que nosotros no vamos a ceder al chantaje financiero. Nosotros vamos a seguir defendiendo que las entidades financieras tienen que cumplir la ley. Y se lo aseguro, señorías, más temprano que tarde habrá una ley que siente la mano a las entidades financieras y a los buitres y que de una vez por todas tengan que respetar a la población y que el Estado se ponga de parte de la población y deje de estar de parte de los privilegiados, incumpliendo los compromisos internacionales más básicos en materia de derechos humanos. Muchas gracias.